La Nación que hace minutitos nada más arribaba y ahí tenemos la imagen corrida, incluida, Mati Pascualetti y Raúl Salazar trabajando en el aeropuerto. Le vamos a pedir a ver si puede parar un segundito aquí. Presidente, una palabra a los mendoza. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Feliz de estar en Mendoza. ¿Viene con anuncios además de lo de IMSA? Vamos a trabajar acá, vamos a poner en marcha la IMSA y el proyecto de IMSA con el gobierno de Bernardo. Hay alguna forma de imperezas por los países, digo, en la provincia, políticos de aquí han sido críticos con la vacuna. Buen trabajo. Muy bien, gracias. ¿Mensaje para los mendocinos? Mi cariño de siempre. Gracias. ¿Aunos de la promoción de la ALM? Gracias, compañero. Gracias. Muy bien. Ahí estaba la palabra del presidente Alberto Fernández. Esta es la foto también del día. El gobernador Rodolfo Suárez junto al presidente. Esto es la rapidez, la urgencia de la información. Gracias a todo el equipo técnico. Fernando Díaz, Gustavo Ochoa, Raúl Salazar, allí trabajando con Matías Pascualetti en el aeropuerto. Para llevarles a ustedes la palabra inmediata del presidente Alberto Fernández apenas pisaba suelo mendocino, apenas salía del aeropuerto. Y la foto del día, sin lugar de dudas, también políticamente hablando, el presidente y el gobernador, los dos distintos signos políticos, pero hoy cerca para poner en marcha lo que tiene que ver con la reactivación de IMSA. Es una, hoy tal vez es un acto más formal, pero tiene que ver con esta llegada de dinero que es muy importante justamente para una industria que le da trabajo a una gran cantidad de personas de forma directa e indirecta. Y es por eso que es muy importante también justamente resaltar esta tarea conjunta para darle impulso a las distintas actividades económicas. Y esta es una actividad económica muy importante para la provincia de Mendoza. Y con eso me quedo, vamos a poner en marcha la empresa, vamos a trabajar, feliz de estar acá en Mendoza. Mi cariño de siempre, estamos por trabajo, 12.45, 12.46, pisaba suelo mendocino el presidente Alberto Fernández. El trabajo de Noticiero 7, allí para llevarles a ustedes las primeras palabras del presidente en suelo mendocino.